Hola que tal, muy buenas tardes, la señora Iván Sánchez de Servicio Orión y estamos en la Ollager que estábamos revisando acerca de la transmisión ahorita ya logramos que nos diera comunicación tenía problemas con los peines uno de los peines ya estamos aquí con el escáner y ya nos arroja códigos de falla en transmisión nos arroja el P P0715 que es en relación a el sensor de entrada de la turbina anteriormente habíamos comentado los fallos que tenía vamos a poner el link del video como tal el carro ahorita se va a rutina a limp mode que es este modo protección para la transmisión y para el motor no nos hace el cambio a segunda obvio perdón, no nos pasa de segunda pero ya no nos hace los fallos que nos hacía anteriormente que era se jaloneaba hacía un cambio para atrás uno para adelante uno para atrás uno para adelante y empezaba a hacer diferentes tipos de fallos y no teníamos comunicación y no teníamos comunicación con el escáner lo pueden ver en el video anterior encontramos ahí unos problemitas con lo que viene siendo el arnés del módulo de transmisión y ya nos arroja ahora sí algún dato con el que nos podemos basar esta camioneta para los que no han visto la primera parte nos comentó el cliente que le cambió que le mandó a reparar toda la transmisión que le cambió cuerpo de selenoides completamente nuevo Mopar que le cambió módulo de transmisión completamente nuevo original le cambió sensores de entrada y salida que el de entrada es el de la turbina y el de salida es el velocímetro igual original es Mopar tiene ahí en las bolsas viene todo y que el fallo pues nunca quedó que lo único que le comentaron era que pues no tenía comunicación la transmisión y prácticamente ya le habían cambiado todo pues hasta el módulo de transmisión se supone que si hubiera sido el módulo de transmisión pues no se hubiera corregido nosotros checamos sus tierras en base al diagrama checamos lo que eran las tierras las corrientes que deben de llegar y la que debe de salir hacia lo que es el relevador que nosotros cuando damos ignición le llega una corriente a lo que es el módulo de transmisión se energiza y este a su vez saca un saca una corriente para un relevador que es el que alimenta prácticamente al cuerpo de selenoides y a otra parte de la transmisión al módulo perdón tiene comunicación con el TPS con el sensor de cigüeñal entre otros entre otros sensores checamos todo eso y estaba bien líneas al cuerpo de selenoides líneas al TR y todo se vea bien pero le encontramos ahí algunos detallitos pero vamos a poner algunas fotos de los conectores para que ustedes vean o vamos a a poner en base a lo que es el el programa vamos a ver creo que ahí vienen los conectores y vamos a a mencionar más o menos como como deben de checar parte por parte lo principal al relevador sus corrientes su tierra alimentación a los selenoides alimenta líneas que van a los selenoides porque lleva una alimentación y pues bueno prácticamente lo que se le revisó a la camioneta ahorita yo solo nos falta corregir el código de el que nos está arrojando B0715 pero lo que si notamos que pues ya al haber comunicación se le quitó ese fallo de que inclusive estando en en primera o estando en alto total nosotros así literalmente con el con el pedal del freno hasta adentro en alto total con el pedal del freno pero en drive y solita hacía cambios solita hacía un cambio para adelante hacía un cambio para atrás como si viniera manejando o como si viniera andando la camioneta ya no hace los retrocesos como los hacía y ya no los hace para adelante ahorita ya lo único que nos está arrojando ahora sí y es un código de fallo referente al sensor a pesar de que lo cambiaron vamos a a revisar esa parte el módulo de transmisión pues está completamente descartado a menos que haya venido dañado es muy raro porque es nuevo pero vamos a revisar lo que es el sensor de de la turbina entonces prácticamente aquí parte de lo que se le hizo se le quitaron falsos contactos que tenían en los peines se corrigieron los falsos contactos que fue lo que nosotros notamos igual tenemos otros otros videos ahí pueden buscarlo de una Chevrolet de tres y media tres y tres y media toneladas tres 500 que detectamos un falso contacto moviendo los pines ahí se muestra y tenemos otro de un bitler ahí en el canal lo podemos encontrar prácticamente lo que nosotros hicimos fue corregir esos fallos que nosotros esos falsos contactos que nosotros le encontramos a la camioneta a los conectores y ya nos dio comunicación con el escáner ya tuvimos la comunicación ya podemos accesar al módulo y ahora si se nos quitó un fallo porque si se nos quitó un fallo pero ya podemos leer bien el código de falla del por cual se está yendo a rutina antes tenía el fallo de además de estar así por ejemplo ahorita así como estoy y solito pum hace un brinco hacia adelante como si hiciera un cambio y de repente como si lo hiciera para atrás como una como una patada de que hace un cambio para adelante y luego un cambio para atrás como si estuviéramos acelerando entonces bueno ese ya se le quitó ya tenemos comunicación vuelvo a repetir pueden ver el video no teníamos comunicación con el módulo y pues bueno hasta ahorita vamos a poner las fotos yo creo que vamos a hacer un video más de como viene el diagrama en base al programa si encuentro en en internet o si en dado caso de que no estaré poniendo las fotos ya sea personales o que las encuentre en el buscador de los conectores que estoy colocando que estoy buscando de los que estoy hablando o si vienen en el programa pues mejor ahí viene un poquito también muy especificado viene bastante bastante bien entonces pero no recuerdo si viene también del módulo de transmisión de cualquier manera creo que ahí tenemos igual el manual entonces vamos a ver como compensamos esa parte para poder sin la necesidad de desconectar todo sino nada más así con el con el manual con el diagrama o con fotos ir diciendo más o menos como como checar continuidad entre que cable y que cable que pin y que pin y este hacia donde nos hacia donde se encuentra entonces pues de momento ahorita es todo ya corregimos el fallo ya tenemos comunicación vuelvo a comentar ya tenemos ahí comunicación con el módulo de transmisión y nos está arrojando P0715 que nos dice señal input es la entrada sensor de velocidad a circuito entonces de ahí pues vamos a hacer el tercer video en base a los diagramas lo que comento y el cuarto va a ser ya nada más de esa parte vamos a ver qué es lo que pasó con el o lo que está pasando con el sensor y pues bueno si les sirve esta información esto más que nada es así como para que vean que ya tiene comunicación el módulo vean el video está está hace está unos videitos antes de este que estoy subiendo entonces pues si les gusta la información recuerden suscribirse al canal búsquenos en Facebook como Servicio Orion y también si llegan a necesitar algún diagrama con gusto nosotros se los podemos vender localícenos por medio de Facebook ahí es más fácil para nosotros ahí viene igual el número de contacto y pues bueno si les gustó suscríbanse activen notificaciones y compartan en sus redes sociales créanme que esta página es de ustedes y pues bueno de nuestra parte sería todo esperen algunas sorpresitas que vamos a tener con el canal vamos a hacer ahí algo de nuestro lo que hemos estado haciendo de nuestros proyectos entonces esperenlo muy pronto vamos a tener unas sorpresitas y bueno me despido les salió de Iván Sánchez y pues bueno aquí ya tenemos comunicación ya nada más para mostrar ahí está P0715 se va rutina por ese código y antes solo nos aparecía el módulo de transmisión el módulo de motor que es el 40 el 41 no nos salía si leemos códigos aquí vean lo que nos aparece radiador bueno este del AGR y este solo nos aparecía este que fue con lo que el cliente nos comentó que le dijeron que no había comunicación con el escáner que tenían allá entonces pues bueno ya vieron que ya hay comunicación en el video anterior igual se muestra que no había y pues bueno nos despedimos hasta la próxima que no había comunicación y pues bueno nos vemos en el video